Estoy muy emocionada, la verdad. No he visto todavía ni a Randy y a Alexander, pero estoy feliz de empezar este video con un equipo tan increíble como el que estamos haciendo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vamos hacia un lugar muy especial, un poco retirado de nuestro hotel. Y mientras tanto aprovechamos para hacer turismo así desde la ventana del carro. ¡Nos pasamos y es tu culpa! Estamos fálidos viajeros. Nosotros con toda la gana que tenemos de llegar y nos pasamos. Este año que Dios quiera, ¡llegamos! Vamos a ver qué nos vamos a encontrar. ¡Señor director! ¡Música! Hoy me voy a enamorar, no me importa qué me va a dar. Haremos una locura, la noche entera. Que pase lo que vaya a pasar. Que sean lo que Dios quiera. Si el amor es con dolor, entonces que nos duela. Hoy me voy a enamorar, no me importa qué me va a dar. Me llamo Alejandro Pérez, que está a cargo de que todo salga al camino. ¡Pues a ver qué va a quedar muy lindo! Con esta princesa que tengo aquí al lado, eso tiene que quedar bien. Y hemos trabajado cuatro días intensivos ahí para que salga un buen videoclip. Me dirá que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo. En la cama, me despierta en la mañana soñando en tu pecho. ¡Ve! ¡Voy a darte todo lo que te gusta que te dé! ¡Voy a hacerte! Si Dios quiera, una canción que fue creada hace ya un tiempito. Estábamos en el estudio, que Fanny estaba preparando su disco. Y bueno, salió una gran canción. Y hoy estamos haciendo aquí un video bien bonito. Y bueno, se unió Colombia con Cuba. Y muy feliz de la verdad. Entonces, que pase lo que vaya a pasar. Que sea lo que Dios quiera. Si el amor es con dolor, entonces que nos duela. ¡Mafío! ¡Eso! ¡Ey, de eso! ¡Mafío! 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 Y después te pego un vaso en esa boca Tú te vuelves loco, yo me vuelvo loca Tú me miras, yo te miro y me pongo crazy cuando tú me tocas Ahí me provocas Voy a darte Acabamos de terminar el clip Son como las 4 de la mañana Y estamos despiertos desde qué hora? Eso es abuso Eso es un abuso, pero bueno, nada Lo más importante es que hemos logrado muy buenas imágenes Y que estoy seguro que esto va a ser un pulsa Ay, gracias Me siento muy feliz, me voy cansada, pero feliz Ya, está bueno Para esta vez conmigo Si el amor es condado, entonces que nos verá benefiting conmigo ¡Suscríbete al canal! Gracias.